Cuatro homicidios se registraron este fin de semana en el área metropolitana. En el sector de la Romelia Alta, fue asesinado Daniel Felipe Jordán, de 25 años de edad, quien fue atacado junto a su hermano por dos sicarios que se transportaban en una motocicleta. En el barrio Venus fue asesinado Jonathan Echavarría, de 27 años, y quien, según las autoridades, sería uno de los campaneros en la zona de Libertadores, donde se expende droga. Asimismo, en las últimas horas, se presentó un asesinato en el barrio Altagracia de Pereira. De los homicidios que se registraron, dos de ellos tuvieron lugar en el municipio de Dos Quebradas. Ambos casos están asociados al tráfico local de estupefacientes en menores cantidades. Están siendo investigados en este momento. Tenemos identificado algunas estructuras que estamos persiguiendo de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación, y esperaríamos a lo largo de estos 15 días poder materializar unas órdenes de registro y allanamiento para poder esclarecer algunos de ellos. Pero estos casos son asociados directamente al tráfico local de estupefacientes. En otros hechos aislados fueron capturados seis hombres requeridos por homicidio agravado. Estos sujetos son apodados como Petete, Tatuador, Mesías, Cejas, Dani Tatuajes y Chihui. Estos tres últimos pertenecerían a la banda delincuencial Cordillera y serían los que ejecutaban diferentes homicidios en el área metropolitana. Logramos la captura de seis personas, tres de ellas capturadas por la tentativa de homicidio en un hecho que tuvo lugar en el año 2013. Ahí es capturado alias Petete, alias Tatuador y alias Cejas. Asimismo logramos el esclarecimiento y la captura de alias El Mesidal y alias Sarjona, quienes tuvieron participación directa en el homicidio de un ciudadano en un parqueadero público en el municipio de Dos Quebradas ocurrido en el mes de mayo en un acto de intolerancia. Asimismo capturamos dos personas más relacionadas con el homicidio de una persona en un barrio de los 2.500 lotes de la ciudad de Cuba. De igual forma se realizó la destrucción de 85 armas neumáticas y de fogueo. Estas armas también son catalogadas como juguetes bélicos y son réplicas idénticas de las armas de fuego. Tenemos que indicar que a lo largo de los operativos que hemos alcanzado en este año hemos incautado 86 armas de fogueo que son portadas de manera irresponsable por personas que las grimen contra los ciudadanos o las portan en sitios públicos. Muchas de esas armas también son incautadas a personas que han sido capturadas por el delito de hurto. Esas armas, en coordinación con la administración municipal, van a ser destruidas. Algunas de ellas de manera particular y otras sí las vamos a destruir de manera masiva con el equipo de técnicos profesionales en explosivos.